El domingo 5 de julio se inauguró la Liga Oaxaca de Béisbol. El Parque Anexo A fue el diamante que recibió a los más de 20 equipos que participarán en el 33º campeonato de esta liga. El presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol, Eduardo Toral Carrasco, el director de Cultura Física y Deporte de la Huapo, Gerardo Meléndez, y Francisco Kaufman, expresidente de la Liga Oaxaca, entre otros invitados, estuvieron presentes en la ceremonia, la cual inició con el desfile de cada uno de los equipos, se hicieron los honores a la bandera, se designó a la madrina de esta temporada y poco después se entregaron los trofeos a los equipos que consiguieron los primeros tres lugares la temporada pasada. Para culminar, se hizo el juramento y el primer lanzamiento. Después de la inauguración, se realizó el clásico juego de exhibición entre el campeón de la segunda fuerza, Paperos, y un combinado de la Huapo, el cual terminó ganando el actual monarca de la segunda fuerza con pizarra final de 11 carreras a 9. Desde este domingo 12 de julio, arrancarán actividades tanto la tercera como la segunda fuerza de la Liga de Béisbol Oaxaca. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.